En otras noticias, Rusia y Turquía e Irán acordaron crear zonas seguras en Siria durante las conversaciones de paz de Astana, capital de Kazakistán. Hemos adoptado un memorándum sobre la creación de zonas seguras en la República Árabe Siria, el cual prevé el establecimiento de áreas para reducir la escalada de las tensiones, con miras a poner fin a la violencia en curso, mejorar la situación humanitaria y crear condiciones favorables para avanzar en el proceso de solución política del conflicto sirio y en la lucha eficaz contra el terrorismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía indicó que todo Idlib y algunas partes de Alepo, Latakia y Homs están incluidas en el plan. El principal negociador de Rusia para Siria dijo que Moscú está dispuesta a trabajar más estrechamente con Estados Unidos y Arabia Saudí, así como a enviar observadores a las zonas. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, elogió el plan como un paso hacia el fin de las hostilidades. Sin embargo, la oposición armada de Siria destacó que no podía aceptar la propuesta porque amenaza la integridad territorial del país. También mencionó que no reconocerá a Irán como garante del plan de paz. La próxima ronda de conversaciones se celebrará en Astana a mediados de julio. CGTN en Español